212 Mira, Juan, vamos a crear Juan, 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 Juan Quiero buscar, mucho el pasco No, no voy a matar No, no voy No, no voy No, ¿A Sebastián? A Sebastián puede ser que le puche Para selección dominicana de 12 De niño ¿A Sebastián? ¿Y qué? Y cuando yo cumple 15 Y quizá me también me dijeron ¿Y por qué se batían algo? Porque se batía una promesa joven Se batían lo bueno Jugando a fútbol Pero oye Ustedes están escuchando que hay un amigo amigo Que va para la selección dominicana Pero De fútbol Pero oye ¿Puede ser? Que el tigre O sea, no lo dijo pues El entrenador de la Meca Que también es El entrenador de la selección dominicana Loco Señores Eh F por mi Se me descargó el control Así que Así que no voy a poder hablar por el video Solo por estos segundos Un bot aquí Aquí hay un bot Dos bots Aquí hay Pero mira el pico Vamos a caer en parque Vamos a caer en parque Vamos a caer en parque Dale Dale No Me queda un chingo Así que Si ustedes ven que la mitad del video Se me descargó el control Ya se me descargó el control Loco Tremendo Eh Cuando Si ustedes ven Si ustedes ven Si se me descargó el control Va Se me descargó el control José Dime José José Dime Dime Ah Uh Tática Azul Vicky Y tengo un copio en esta casa Una vez con el deportivo me voy a atropiar a gente Si soy loco El 10 Un deportivo dorado Esta gente son unos 22 ficachones Ven a ver Móntate Dani Pero el deportivo Un deportivo Bueno Dime Daniel baja esto Lo va a tropelle Lo ha tropelle Lo ha tropelle Lo ha tropelle Hijo Lo ha tropelle A su combi Subete se va a atropellar el oso señores voy a hablar con rumbo aquí está el otro no puedo entrar con el carro quieren hacer un reto de intentar ganar las partidas en el carro o sea sin que la gente se den cuenta que estamos en el carro al final un t-shirt en carro o sea el tigre si esta parado y un bot cogemos el carro ponemos ponemos pileta de rampa arriba del carro la pasamos sacamos la cabeza del sniper y intentamos pegar un monco y ponemos y si hacemos eso ponemos la rampa y cuando el carro esta en el aire nos salimos ponemos un craspet saltamos y le pegamos y le pegamos a pegar un noco loco si esta duro mi idea esta buena me llevo un fronting por si acaso si exacto loco no 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 vamos para el deportivo de donde son duros este carro es maleto el otro para allá vamos de la mierda blanco ese par es tuya si te pares de jose, ven alguien me ayuda me carajo el shakedown en lo que viene el otro se viene de jose, yo me lo intento matar voy voy voy, junto a otro, que hay masis no, no, que no, no, que no, no, Dani, Dani Dani, Dani, Dani revívello, revívello eh, tienes que tener cuidado, que yo estoy escuchando un carro aquí hay una electrica azul que yo la dejé por una descarga gris que me gusta más la descarga yo tengo una también yo tengo gasolina pues ya está pues tiene bien gana para poder meter ah no ah si tiene bala tiene bala lo marqué lo marqué ah si lo marqué venga señores uff hay otro ah no es el que no se ha muerto el que no se ha muerto y eso es aquí no eh loco hay un bus con la gasolina que tú tienes José Luis mira mientras yo te ven acá José ven acá José ven acá ven José Luis ven acá cuando yo te he sido así tú tienes que darle al cuadrado ¿ok? el 10 el 10 el 10 eso da alguna vez se da gasolina Daniel que chupas ven ven para literal esto es como GTA uno puede hacer esto de GTA así uuuu no lo mingas señor en el lamba es mía no lo mingas no lo mingas a veces se hace un lugar boni ajá a mí no me hace su punto un marido loco de el 10 loco loco mira 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 hey 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 No, 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 no. Empezamos a la fiesta Esa dos horas Halo Halo De la hora ni que se ponga game check ya De la hora ni que se ponga game check Mi control está descargado para yo abrirle un sobre de FIFA Ok, pero José, loco, yo no voy a poder hablar con ustedes ¿Por? Porque ustedes son por Genta ¡Ay no! ¡Genta es lo que estamos, estúpido! ¡Ah, perdón! ¡Eres revivieron el parque, revivieron! ¡Ah, ese es el tigre! ¡Espérenme, espérenme! Estoy yendo en un camión lentísimo En una camiona Misión atropellando Misión atropellación Eh, yo no pude ir sola, así que venga Si me dejan la tranquila, le doy 100 pesos Aquí estoy con la Toyota ¡Way, míralo allí! ¡No hay otro para allá! ¡No hay otro para allá! ¿Qué muero el carro? ¿A un solo? Uno blanco, uno blanco ¿52? ¡Déjame este de aquí! ¡Hay otro en la casa! ¡Hay otro en la casa! ¡Dejámoslo eso, please! ¡De fuera! ¡Está espera ahí! ¡Se está yendo atrás! ¡Yo atropellé! ¡Lo maté! Nice Nice ¡Se maté a uno! ¡Blanco! ¡Blanco! ¡Dat! ¡Etuorción o no! Eh, queda otro, queda otro ¡No hay otro! ¡Está contigo Jorge! ¡No me piden cinco, Jorge! Déjamelo a mí, déjamelo a mí, déjamelo a mí Te voy a hacer a Martos Clásico y lo voy a matar Ah, que sí está muerto, usted, ah, usted ya Yo quiero, pero La tormenta, vengan Que la tormenta, eh, súbanse Eh, súbanse a la mamalona, a la mamalona A la mamalona, a la mamalona ¿Cuál es la mamalona? Ok, no, pues yo lo voy a usar, ya José Luis, eh, cuando se te acabe el guider, súbete a la mamalona Ven, José Luis, súbete a la mamalona ¿En qué haces? ¡Todo! ¡Ay! Súbete ¡WATSAP! Loco, la mamalona va por tierra, por cielo y por mar Mal, mal, mal La mamalona es lo mejor ¡Oh, la mamalona, espérate! ¡Oh, la mamalona! ¡L sew, guir, 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 guir no y me tuyo le he hecho que volverle copeta a deany lego dame rellenar de gasolina rapido mamadon estormenta mamadona no es mamadon que es mamadona subete subete tengo relleno desde aqui ah que soy yo que manejo usted si podemos ir en el monster truck gente gente vamos a hacer party atropelle atropelle no 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 mejor no aqui 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 el tigre el glupper muerto muerto tengo glupper tengo glupper tengo glupper y touche la tengo no me gusta pero la voy a coger oh mi oh mi aqui arriba le voy a luchar ya que es la suyo no me ok ok no 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 vengan no me vamos no me vamos no me vamos no me vamos No me da 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 Ya voy, ya voy Tengo 2 tigres conmigo 24 guay, 24 guay 1 Es creciadisimo Están conmigo los 2 Uno Vuelto No, no, me caí Aquí, aquí Franco No, 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 no Mata, te lo corre El tira de tu una blaga No me la jero Mateo, rápido, ropa No, 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 espera No, espera Déjamelo, déjamelo, le voy a subir A ver, se lo mata Yo trae el tigre La zona, la zona, la zona Venga, venga, venga No, 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 no Uff Hay gente en En... 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 No, Daniel, es que por eso que te muestras Si no tengo baterías, amigo Está lúcido No, 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 no No, aquí, aquí hay floppers Creo Off, tenemos more faces, go Dame más Cállate Cae unas táctica dorada Pero no la voy a coger porque... Locos, la... 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 La Drongom nueva no me gustaba Pero ahora me di cuenta que está heavy Aquí, aquí un solo, aquí un solo 18 me matan, me matan me matan el diache me están desnudiendo, ayuda por atrás, por atrás me voy, ah no, estoy muerto, estoy muerto dime uno aquí a uno si, si, si me tengo que meter un perro me matan me matan jose, eh, tengo un metro aquí no, ya, yo tengo uno, tengo uno mi luce bárbaro, loco, me cago, se lata mi luce, escarborada, eh charge, eh, azul esta la tenemos, señores, esta la tenemos esta la temada guanardo guanardo, también guanardo, también guanardo, ayer guanardo, me quedan diez aquí hay un metro quedan diez, quedan diez si, si me mato a nueve el die, si me mato o que, no puedo, yo no puedo ser diecisiete aquí ahora mismo, porque tengo diez mamalona 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 guanardo, se acuerdan la partida que yo me hice casi treinta aquí yo me aquí llego, aunque me hice veinticuero que está peleamiento no llega la treinta pobrecito ese tipo Pobrecitos Esta es la gente Es un botanjante ¿Muerto? Están atropellados, venga Detección Estoy viviendo a Dani Yo me mato al último ¿Revivieron a gente en acumulaciones? Ya me llevo a matar a este Ay, lo que tenía Chuc, juc mítico, déjame yo tirármelo Loco, el otro debería tener agua Por ejemplo, ese escopeta de carga monada es mía El otro tiene que tener agua, cójala, que a mí no me gusta Yo me llevo el chuc yuc Vamos a luchar, ese tigre no es malo, o sea, se ubica el Sí, sí, sí ¡Omí, omí! ¡Diablo, lo que se dice! No, 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 no Oye, blanco, 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 blanco ¿En el aire? 18 white, 18 white Le voy a rushar, le voy a rushar Le voy a rushar, le voy a rushar Quedan dos, quedan dos, quedan dos, esto la ganamos Tírate aquí abajo Queda uno, detencione para... Eh, vamos en off, vamos en offcop al último No lo maten, no lo maten al último No lo maten al último, no te lo maten No lo maten al último, no lo maten al último Dani, cuéntame si tú siempre haces lo mismo, que te decimos que no maten al último y tú lo matas Exacto ¡14 de fin! ¿Papá hacer con la tarjeta de... de FIFA? ¡José! José Luis José Luis ¿Puedo hacer con el control y ponte el parque? ¡Daniel!